Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Art of Gaming y estamos jugando Resident Evil, Pio Hazard en Japón, Westbed Maldito en Argentina y otros países de Hispanoamérica. Vamos a comenzar con el episodio número 19. Estamos en el laboratorio, en el sótano 3 del laboratorio. En el episodio anterior conseguimos encontrar una llave con un símbolo eléctrico que nos permitía abrir dos puertas, una grande y otra más pequeñita. Esta última, esta pequeñita que atravesamos, nos permitió llegar a esta nueva zona que podéis ver ahí. Nos abre, digamos, la zona sur del sótano 3 del laboratorio. Vamos a ir directamente a explorar toda esa zona que veis abajo que está sin explorar. Me metí brevemente en el episodio anterior, empecé a escuchar que había jaleo, que teníamos coleguillas ahí, entonces ya no seguí y decidí guardar la partida para dejarlo, para dejar toda esa parte para este episodio. Así que, venga, vamos allá. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarme y vamos a ver qué nos esconde, qué nos tiene preparada esa nueva zona. Estuve, antes de empezar a grabar, recogiendo algunos ítems que nos habían quedado por ahí, dejando en verde algunas zonas de este sótano 3 del laboratorio. Bueno, como veis, me encontré un cargador de pistola, me encontré un botiquín, que además el cargador de pistola no lo había visto, así que bueno, ya tenemos 105. Estoy pensando que igual puedo llevarme la pistola, porque me parece que tenemos como mucha munición de pistola y a lo mejor nos convendría ahorrar un poquito de munición de escopeta, de magnum, bueno, digamos la munición un poco más gorda, ¿no? Así que voy a hacer eso, voy a ver qué tal me va haciendo esto, vamos a llevar eso, vamos a llevar algo de curación. Voy a ver, no recuerdo cuánta capacidad tiene la pistola, voy a combinar un momentín esto con esto, nada, 15, 15 balas. Entonces, voy a dejar aquí el cargador para llevar dos espacios vacíos, uno de curación, vamos a ver si lo agrupo con... más o menos donde está la munición, tampoco aquí mismo. Venga, vamos así, voy a dejar dos espacios vacíos, un momentín, perdonad, voy a ver si hay algún ítem por ahí, algún objeto clave que tenga que llevar. Manivelas, botiquines, nada, este botiquín, por cierto, voy a ordenarlo en un sitio un poco más lógico, por ejemplo, aquí. Venga, pues vamos así, voy a llevar, y de hecho voy a llevar equipada la pistola. Voy a llevar equipada la pistola. Ya veréis como en un momento, cuando le vea las orejas al lobo, voy a volver a coger la escopeta para quitarme... para quitarme problemas del medio. Y a lo mejor... ¿Llevaremos la gasolina? ¿O qué? No sé. No la voy a llevar, venga, siempre puedo darme la vuelta cual cobarde y volver a esta zona a coger cosas al bagún. O eso creo yo, ahora es cuando entramos aquí, nos bloquean la puerta y ya no se puede pasar. ¿Ves que se escucha algo por ahí? Que viene rápido, ¿eh? Además. Venga, va. Venga, va. La pistola... Uh, trepa, ¿eh? Cuidado, cuido. Quiso dar ahí, ¿eh? No, ahí está el suelo, el suelo. Para tenerla cerca, le dimos un impacto fuerte, ¿eh? No descartemos que haya más de esas, ¿eh? Eso que escuchamos ahora debía ser el estertor. De muerte, advertencia al combustible puede explotar si se agita. No tengo ninguna intención de agitar el combustible. Vale, este combustible va a ser para aquel otro sitio donde había una especie de puerta de cristal, donde al otro lado había algo que tenía que ver con el combustible. Dispositivo de recarga para la sala de generadores. No funciona porque no tiene combustible. Hay una cápsula vacía. Nos la llevamos. Nos la llevamos. Bueno. Y eso tendremos que recargarlo en el otro sitio, seguramente. Hay otro, ¿eh? Sí, hay otro por ahí. Hay otro, hay otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manifiéstate, bestia de satán. Vamos. Ah, ahí está. ¿Cuántos hay? Están haciendo aquí una embolcada, pero también la es. ¡Oh! Qué mal, qué mal. Suelta, 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 suelta. Suelta, suelta. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo estamos. Estamos con cuidado. ¿Qué os decía? Ya equipamos a escopeta y a Leo. Bueno, eso. Ese me lo regaló el juego, ¿eh? Ese me lo regaló, wow. Porque disparé pa'lante y me contó el tiro como para atrás. Venga, sale. ¿Me han dado más? Seguimos en cuidado. Me la estoy jugando un poco, ¿eh? Justo. Ahora atravesaré esta puerta y habrá algo todavía más gordo. Algo hay. Pasan de una sala a otra. Bueno. Claro, ellos van por los conductos de ventilación pasando de una sala a otra. Basta. Vamos a esperar. Dispositivo de transmisión de clave. Si tuviera un disque TMO, podría transferir la clave sistema. Y lo tenemos. Por favor, me lo traje. Estoy escuchando algo moverse por ahí atrás. Ah, genial. Al transferir la clave, algo parece haberse desbloqueado. Movemos la última de las tres palancas, ¿eh? Hay algo aquí en el suelo. Ahí estamos. Hola. No sé, ¿está vivo o muerto? Está muerto... Hay mogollones. Yo creo que no me sale a cuenta de enfrentarme a ellos. Vamos a ver si aquí tenemos algo más que hacer. Sí, hay más cosas. Claro, sí hay una puerta. Nada. Voy a volver a cambiar a pistola. Y lo que voy a hacer... Yo creo que lo que voy a hacer es dispararles y pasar de ellos. Bueno, mira, ese sí que murió del todo. Es verdad que se le detendían. No, es que... Voy a meter las hierbas ahora. Porque ahora ya estamos tocados. Vale. Cuidado. Hay que darle. Ah, no tengo. No tengo munición. Un poco ha durado la munición de pistola, ¿eh? Bien. Todavía hay otro por ahí rondando. Vale. Podríamos atravesar esta puerta. Pero esta zona sigue en rojo. A lo mejor porque hay que atravesar la puerta. Tenemos el disque. Vamos a apuntar. Vamos a ver qué pasa. Si le veo... Si lo veo muy chungo voy a dar la vuelta porque llevo dos balas de... No. Me piro de aquí. Voy a recargar. Es que voy con dos balas de escopeta. Sin métodos de curación. Y a saber cuántos puntos me voy a encontrar aquí. A ver si consigo... Regresar. Vale. Hemos bajado esa palanca. Con lo cual esa puerta la tenemos desbloqueada. Pero por si acaso... Por si acaso... Al pasar por esa puerta ya no podemos volver atrás. Punto de no retorno. Voy a explorar bien esta zona. Voy a... Vamos a... Regresar a la zona de guardado. Recuperar munición. Y a ver si consigo dejar esta zona limpia. Y aquí. Un segundito. Una vuelta... Una pequeña vuelta atrás para... Para recuperar munición. Para volver a... Rearmarnos un poco. Y... Aquí me había dejado algo en esta sala. Tengo bastante... Tengo que estar en verdad. Vale. Hay que pillar... Munición de pistola. Vale. Munición de escopeta también. Vamos a recargar todo. Vamos a llevarla de pistola conmigo. Y lo volvemos a dejar en el baúl. Por lo menos... Por lo menos lo de escopeta lo voy a dejar. Voy a llevarla de pistola conmigo. Venga, para no... Y esto... Bueno, si esto lo llevo encima... Yo creo que con dos slots... Que llevemos... Vamos bien. Volvemos. Vamos a volver a esa zona. A ver si... Le damos caña a los... Bichos que nos quedan. Esos bichos me recuerdan mogollón a una peli... Bueno, una peli que es... De los años 90, yo creo. Que se llama Mimic. Que... Pero... Los bichos se me parecían mogollón. Y bueno... Teniendo en cuenta que el juego es del 96 y tal... Pues a lo mejor no sería una tontería tampoco que hubiera cierta... Cierto parecido, ¿no? O no. O me lo estoy inventando todo. No sé si me lo habré cargado de todo. Mira. Se no. Mira, aquí hay algo. No habrá nada... Destellante. Destellante. Sí. Que no nos uso nada, ¿eh? ¿Será todo lo que había aquí para coger? Ah, pues sí. Mirad, ahí la zona se ha quedado en verde. Vale. Genial. ¿Vas a salir? Me va a esperar al otro lado. Vamos a llevar la pistola. A ver... Cuidado. Cuidado. Aléjate, aléjate. Buena. Cuidado, cuidado. Se tira, ¿eh? Se retira. Venga. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Bien, con la pistola. Con la pistola hay que pagarle demasiados disparos, ¿eh? Cuatro o cinco, incluso. Cuidado alguno más. ¿Habrá han parado de salir ya o qué? No. Escucho alguno más todavía. El asesor principal no tiene corriente. ¿La restauro? Debería haberle dicho que sí, pero quiero ver bien... Vale. Esto está en verde, no hay nada más que hacer. Venga, pues sí. Entonces sí. La restauro. Sí. El sistema no se enciende. Puede que necesite algún tipo de combustible. Vale, claro. Evidentemente. Vale, pues nada. Está muy claro lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de los bichos. Lo primero. No me quiero gastar más munición con ellos. A ver si puedo ir esquivándoles. Bueno, parece que la zona se queda limpia de bichos, ¿eh? No parece que sean... Ah, no. Bueno, igual este es... Claro, es que no sé si es el de antes o otro nuevo. Es que no sé si los estoy matando del todo a todos. Hay algunos que sí, que se funden y se deshacen. Pero no. Creo que se nos está persiguiendo. Ok. Qué asco dan, ¿eh? Con todas esas patas ahí. Con los pelillos en el... Son... Como insectos antropomórficos. Un poco, vamos. Vale, vamos a por el combustible. Tenemos la... Está anquilosada por el óxido. Ah, esta es la puerta que daba a otra sala a la que ya habíamos entrado. Que tenía la puerta oxidada por uno de los dos lados. Este lado no parece que podamos entrar. Vale, ¿dónde está lo del combustible? El combustible... Creo que es la sala... La sala de las radiográficas. A ver, ¿eh? A ver. Estoy todo el día... Si visteis el episodio anterior... Tengo mis días con lo de orientarme. Algunos malos y otros peores. O sea que... Vamos a ver. Yo... ¿Puede ser aquí? Lo del combustible. Si es aquí, me tenéis que dar un like, ¿eh? Porque esto para mí es... Es aquí lo del combustible. Hombre, tengo que hacer una pequeña parada para pediros, por favor, un like a todos y a todas. Porque he acertado a la primera de memoria, ¿eh? Ni me acordaba de dónde era esta sala, pero... El instinto, la intuición... Me hizo llegar hasta aquí. Venga, recargar combustible. Coloca cápsula. Sí. Tenemos... Se está recargando. Tienes objeto cápsula de combustible. Parece que este combustible está compuesto principalmente por nitroglicerina. Si corres con él, podría producirse... Hostia, una enorme explosión. Hostia, qué interesante. O sea que... Caminandito. Caminandito te espero. Hostias, tío. Mola mogollón. Súper interesante esta mecánica que te mete aquí el juego de repente, ¿eh? Una cosa que no habíamos hecho nunca. A lo menos estoy haciendo el bobo por caminar así, pero... No, cuidado, cuidado, cuidado. Corrí mucho ahí, ¿eh? Vale. No, no, pues hay que ir bien de munición porque esos bichos... Bueno, de munición vamos bien. La cosa es que le acertemos. Y también debería pillar... Voy a pillarme un hierbajo. Porque no hay más ítems que coger. No pasa nada porque tenemos los... Solamente un slot vacío. Y... A este ritmo al que vamos... Tenemos que... No vamos a poder escapar de los bichos, ¿eh? Que es lo que yo... Lo que yo quería hacer en un principio. Escapar. Pero no vamos a poder. Vamos a tener que enfrentarnos. Qué bueno, tío. Es que no me atrevo a correr. A lo mejor estoy haciendo el idiota, ¿eh? Y puedo correr perfectamente, pero no me atrevo. Eh... Qué grande, tío. Vale. Venga, va. Es fácil. Ese joystick ahí que... Es que... Mira, es mejor... Voy a usar la... La cruceta. Porque estoy usando el joystick todo el tiempo, pero el joystick como se me... Como estornude... Porro, se me va el dedo para adelante y voy a correr. Entonces voy a usar la cruceta que con la cruceta solo camino. Bueno. Vale. Voy a pillar algo de curación. A la prisión vamos bien, yo creo. Vamos a pillarnos, por ejemplo... Una de estas. Y yo creo que así está guay. Podría dejar la recarga de pistola, pero nada. La llevo. La llevo. Y... Vale, vamos a ver qué pasa. Llenamos el combustible, restauramos la energía del... El ascensor. Y en principio, listo, ¿no? Encima ahora tengo que enfrentarme al bicho... Sin poder... Sin correr, ¿eh? Cruceta, cruceta. Estaba usando el joystick otra vez, ahora. Cruceta. Come to me. Lo que pasa es que la cruceta funciona al revés, tío. Funciona con el... Ostras, qué difícil va a ser esto. Porque va un poco invertido el eje, tío. O eso me está pareciendo, ¿eh? No. Estamos tocados, ¿veis? Cuidado ya. Voy a meterme las hierbas. Porque en principio... En principio creo que no hay más. ¿Es por aquí? Sí. Creo que no hay más. O sea que me alegro mucho de haberme cargado a todos los demás. Que, pues, igual son cuatro o cinco, ¿eh? Y... Me vais a tener que disculpar. Por favor, que no haya más. Que no haya más, por favor. Es difícil lo de... Es que la cruceta no funciona igual que el joystick ahora, ¿eh? ¿Era por aquí? Sí. Por esta puerta... Me siento un poco... Un poco lerdillo ahora mismo caminando, ¿eh? Pero bueno, prefiero ir así, que no me explote la... Y otro más, tío. Mierda. No, 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 pues... Era bueno... Cuidado, cuidado. Si me consigo deshacer de él... Pasa un poco de él, pasa un poco de él. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Tiene corriente. La restauro, sí. El sistema no se enciende. Puede que necesite algún tipo de combustible. Ah, pero es que el combustible no se recargaba aquí. No. No, tío. Claro, es que soy idiota. El combustible no es aquí. Yo venía obcecado con el ordenador. No, tío. Vaya fallo. Pues nada, haremos un corte. Que no os voy a hacer tragaros todo otra vez. Nos vemos en un ratito. Bueno, pues volvemos a la carga. Vamos a volver a hacer esta parte. Vale, os comento. Voy a hacer algunos cambios de estrategia. Porque bueno, ahora que he muerto. Y ya sé todo lo que va a pasar. Y todo lo que hay que hacer en esa zona. Evidentemente, no voy a cometer... Voy a intentar no cometer los mismos fallos. Que no descartemos que me vuelvan a matar. Lo que voy a hacer es... Esa zona, de momento, no la he abierto. ¿Vale? Porque he reiniciado la partida desde el último punto de guardado. Donde no tenía esa zona mirada. Entonces, no la he mirado. Simplemente he cogido el depósito del combustible. Y lo he ido a rellenar. Con lo cual, ahora tenemos que ir caminando a todas partes. Pero ya veis que voy con dos de hierbas. Llevo el disco porque tampoco lo he utilizado todavía. Y llevo dos de hierbas para curarme. Como tenemos que ir caminando... Mira, voy con la escopeta. La escopeta es lo que más caña les da. Y lo que me interesa ahora mismo es quitarme los del medio cuanto antes. Si ando disparando y caminando, me van a acabar matando. Porque me van a dar un montón de toques. Así que prefiero ir a escopetazos. Con ellos. Y ya veré luego si tengo munición para cosas futuras que puedan llegar. O enemigos grandes o lo que sea. De momento... De momento vamos a lo que vamos. Vale. Con el combustible relleno, en esta zona, tendría que haber ido hacia aquí. Ya veréis como ahora relleno esto sin ningún problema. Y ya está. Ya puedo correr. Y toda mi estrategia... Pues ya no tiene sentido. Pero bueno. Mejor así. Esta era la zona a la que tenía que haber venido antes. Primero para echar el combustible. Me obcequé con lo del ordenador. Tiene que haber venido aquí. Y... Funciona porque no tiene combustible. Coloco la cápsula en su sitio. Sí. Y ahora... Y ahora ya podemos correr. Entonces... Pues al final no pasa nada. Lo único que hay que hacer es... Eh... Activar el ascensor. Y hacerlo del disco. Hacerlo del disco. A ver dónde se hacía esto. Pasamos por esta puerta. Así que ya. Voy a intentar pasar de los bichos. Ahora que ya he conseguido hacer eso sin enfrentamientos. Voy a intentar pasar de ellos. Todo lo que pueda. Y hacer estas cosas sin gastar munición. Pero la munición seguro que nos viene bien para otro momento. Vale. Por aquí no era. ¿Dónde está lo del...? Ah, es que sí, sí. Es esa puerta. Es exactamente esa puerta. Cuidado. Cuidado. Por aquí. Va. He tenido un poco de suerte ahí esquivándoles, eh. Nada de... Nada de... Golpes. Así que bueno. Por aquí me persiguen, eh. Me persiguen por los contos de ventilación. Así que... Hay que ir con agilidad. A por el... Ordenador. No tiene corriente. ¿La restauro? Sí. Restaurada. Bien. Cuidado. Voy por aquí. Es una de la bala. ¿Dónde teníamos lo del disquet ahora, tío? No me acuerdo. Lo del disquet está en la otra sala, eh. Sí, porque estos están verdes. Así que renovamos de aquí. Uh. Uh. Ahí. Sonó y todo, eh. Sonó. Va. Por aquí no es ahí. Esta sala tiene al fondo... Una otra... Cuidado. Otra cosa. Venga. Seguimos por este pasillo de frente. Al fondo, al fondo, al fondo. Y nos vamos para acá. Y aquí tenemos esto. Vale. Si tuviera un disquete mío, podría transferir la clave al sistema. Lo tenemos. Se me acerca el bicho, eh. Triángulo. Venga, a ver si lo conseguimos. Hombre, un toque nos lo darán, porque si no ya sería una potra tremenda. Bajamos esta otra palanca. Y en principio lo tenemos todo desbloqueado. Algo parece haberse desbloqueado. Genial. Uh. Muy bien. Muy bien. Sois un poquitín torpes, eh. Porque yo... Muy bueno, muy bueno no soy tampoco. Ya no se les oye ni siquiera. Se me ha quedado algo por coger por ahí. Se me ha quedado algo ahí en esa sala, eh. Que está en rojo. Pero ¿sabéis qué? Me da igual. No me voy a obsesionar con dejar todas las alas en verde. Que sí que me mola, no lo voy a negar. Pero... Hemos tenido una suerte tremenda, eh. Hemos tenido una suerte que no me la creo ni yo. Entonces... Vale. Entonces ese disco... Eh... Ya está utilizado. De hecho, ya no lo tenemos en el inventario. Carga de escopeta, tal cual. Me parece guay como vamos, eh. Dos de hierbas. Quizás lo que voy a llevar también sea la... Pistola. Voy a dejar aquí la munición de esto. Hmm... No sé, eh. No sé. No sé si estaré siendo demasiado rata. Magno. Cinta, cuchara de superviación, manivela. Cinta, manivela. Cinta la podríamos agrupar aquí un poco. A ver. Voy así de momento. Y a ver lo que nos encontramos. Venga. Vamos así. Vamos así. Espero no arrepentirme. Vamos. A ver. Venga, vamos a ver primero. Lo tenemos aquí al lado. Este ascensor. El ascensor no funciona. Tendría que activar el interruptor que se encuentra a la derecha. Pues venga, vamos a activarlo. Creo que es el panel de control de ascensor. Pulsa el interruptor, sí. Me ha sonido más chungo, ¿no? ¡Chris! ¡Rebecca! ¡Rebecca! ¡Ostras! ¡Ah, sí! ¡Eso es mi plan, señor! Vale. Muy bien. Pero... También ir a la otra puerta, por favor. La otra puerta yo creo que nos lleva al B4, estamos aquí, ah no, esto nos lleva al B4. Uff, no, pues quiero ir al otro lado primero, no, 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 no quiero ver esto, me parece demasiado, no sé por qué me huele a mí esto a, bueno, a muy cerca del final, por qué no decirlo, debemos estar cerca del final, episodio 19, no parece que haya mucho más que hacer, que venga Rebeca con nosotros, vale, Rebeca, mira, no viene con nosotros ahora, vale, vale, quiero ver primero lo que hay al otro lado de esa puerta, la puerta de las tres palancas, vale, no sabía que íbamos a subir en el ascensor, pensé que lo íbamos a llamar y iba a quedar abajo, pero de forma automática, pues hizo todo eso, hizo, digamos, esa especie de cinemática de ya subir en el ascensor y subir, bueno, bajar en este caso, B4, pero vamos a ver primero lo que hay aquí, parece que hay unas escaleras al otro lado, aquí lo que hay en esas escaleras hacia donde suben, bajan, no estoy seguro, si suben o bajan, está cerrada, si consiguiera mover las palancas seguro que se abriría, primero mover las palancas, diría que pueden moverse, las muevo, sí, sí, y la otra, no, la otra también, diría que pueden moverse, sí, perfecto, abierto, mucha curiosidad, pues a ver lo que hay aquí, pues de momento mucho mal rollo hay aquí, había algo aquí en el suelo, ese brillo pensé que era algo que puede ir, este papel nada, esas escaleras que bajan también, puede que sea otra forma de bajar al B4, parece que no hay nada en este pasillo, esos cables pelados ahí, dando sensación de seguridad, ¡eh, Jill, el tío! ¡Ostras! Jill, Chris, Wesker es el... Lo sé. Sí, ya nos lo habíamos imaginado, por ahí en las diapositivas que encontramos, se veía ya Wesker, que era parte del equipo de investigación. No puedo abrirlo, solo espera, vuelvo a volver. Ok. ¿Y a dónde vamos? ¿Y con qué la abro? Está cerrada, pero no me dice con qué puedo abrirla, ni nada. Entonces, espera un momento, estamos aquí, aquí estamos donde, en el B3 todavía, B3. Vale, no tenemos nada con qué abrirla, está cerrada. Vale. Vale, ahora tengo una duda. ¿Tengo que primero ir en el ascensor al B4 para conseguir algo y abrir esa celda? ¿O tengo que hacer algo más por aquí para poder abrir la celda y luego irme al B4 en el ascensor? Vale. Voy a pensar que tengo que bajar primero al B4 en el ascensor para conseguir la llave y sacar a Jill de ahí. Porque nos tendremos que enfrentar a Wesker, creo, entonces Wesker no habría muerto en esa caída. Pero antes de todo eso, voy a ir a una sala de guardado, por ejemplo esta que tenemos aquí. Y voy a coger la Magnum y voy a equiparme bien de prepararme para un posible combate. Porque vamos a un sitio donde solo hay una sala. Y si en esa sala puede haber... Puede haber... Vamos a ver. Por si alguno no ha visto nada del gameplay y tal, yo nunca he jugado... O sea, nunca me he terminado este juego. Sí que lo he jugado, lo empecé hace muchos años y tal, lo comenté al principio del gameplay. Pero nunca, nunca me lo he terminado. Así que no tengo ni idea de lo que hay más allá. Creo que no voy a llevar esto. Lo que voy a llevar es el Magnum con las recargas del Magnum. Que además tenemos mogollón. Bueno, mogollón, bastantes. Revolver Magnum. Recargas de Magnum. Y 2D... Y pistola... Y... Yo así voy tranquilísimo. Me siento súper tranquilo. Y vamos allá, venga. Ahora sí. Vamos a ver qué hay en ese B4. En ese sótano... Sótano 4. Es que parece. En realidad parece que estamos subiendo. O sea, por... Por cómo se veían las luces. Mira, Rebecca también lleva pistola, ¿eh? Estoy dándole vueltas a lo de Jill, ¿eh? No hay nada que me pueda haber dejado por ahí. Es que yo creo que no, tío. Yo creo que no. Esa puerta con el símbolo de Biohazard. Biohazard es el nombre de este juego en japonés. Ahí tenemos a Wesker. So, you've come. Quiero, si me make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant Virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands. You son of a bitch. Oh. Oh, yes, dear. Just like this. Don't move. Hostia, tío. You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Hostia, tío. Acaba de matar a Rebeca delante de nuestra cara. El Tyrant. Es el que vimos en una de las... Una de las imágenes. Es el que vimos en una de las imágenes. Tierra. ¡Hajajaja! ¡Wesker! ¡Te has become seno! Chris, nunca lo entiendes. Es magnífico. ¡Vamos, chico de prueba de prueba! ¡Vamos, chico de prueba de prueba de prueba! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Invencible? No puedo hacer nada. Ah, espera un momento. Es una máquina para compilar datos empíricos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué forma más patética de morir? Está sujetando algo. Observaciones. Hombre, no sé si es el mejor momento para leer, pero sí, ¿por qué no? Datos recogidos de las muestras. El descubrimiento del virus G se remonta a 21 años antes de la primera inyección del virus Zepa. El parásito prototipo, que hicimos traer desde un laboratorio en Francia, fue inyectado en el espécimen de muestra L100. El espécimen no rechazó el parásito ni mostró ninguna reacción negativa. El que no hubiera ningún tipo de reacción pasó a ser un misterio sin resolver, pero creo haber dado en el clavo. Vale, a lo mejor nos ayuda esto a derrotar al Tyran. El parásito prototipo se estuvo incubando en el cuerpo del espécimen durante 21 años. Tras ese periodo de incubación, se produjo una mutación repentina, aunque evolución sería la forma más apropiada de describirlo. Este hecho me abrió otras perspectivas en la investigación. Tras algunas modificaciones y ensayos, conseguí la fórmula para crear un virus G que superaba con creces los efectos de T. Este descubrimiento podría cambiar radicalmente la historia de las armas biológicas. No puedo esperar a ver la cara de fastidio de Alexia cuando le anuncie los resultados de mi investigación, Alexia. Por desgracia, tendré que esperar unos años más hasta que verifique del todo mis hallazgos. William Birkin Bueno, vale, pues genial. Ayudar, ayudar, no nos ha ayudado mucho, pero bueno. Se trata de cápsulas que contienen criaturas monstruosas. No sé si aquí... no. Es que no sé si en algún momento... Buah, mierda. Estamos tocadísimos hoy. Cuidado. Yo no me fío nada de este bicho, eh. Estamos en cuidado. Vamos a meternos estas... Estas. Y voy a armar el Magnum. Vamos a equipar el Magnum. Bueno, sigo con la escopeta, que parece que le va bastante bien. A ver si en este tiempo hay algo más que hacer aquí. Porque este se... Vamos, si no se me levanta otra vez... Alucino. Máquina para comprar a dos empíricos... Dos empíricos... Wesker. Bueno, vamos a ver qué tal está Rebeca, entonces. Hasta que se levante otra vez. Rebeca. Rebeca. Chris. Es una buena cosa que estés usando tu vestido de cinta. Ah, vale, ok. Vale, vale, vale. No hay nada más para nosotros hacer aquí. Vamos a mover. Ok. Vale, sí, pero... Aquí no hay nada más. Aquí no hay más agua. La puerta está cerrada por un sistema electrónico. Por lo visto se cierra automáticamente en caso de emergencia. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Bien, hay que encontrar alguna forma de salir de aquí. Parece que esta terminal se ha ampliado para supervisar el estado de las criaturas en las cápsulas. Definitivamente esto es para poner la carne de gallina... Eh... Vale. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos aquí? Aquí hay como un atajillo. El Tyran... El Tyran, vamos... Es que se levanta, sí. Es un panel de control que abre la cerradura electrónica de emergencia. Está abierta. Pues vámonos. Venga, rápido. Pues de aquí. El Tyran está muy tranquilo de momento. No sé yo. Vale. Pues yo no veo otra cosa que hacer más que ir a buscar a Jill. La verdad. Pues es que ahora, ahora estamos bajando. El Tyran. El Tyran. La batería. El Tyran. El Tyran. El Tyran. La batería. El Tyran. Vale, Rebeca se va, Rebeca está a salvo en principio, tenemos que... Nada, voy a ir a por heal, es que no tengo nada más que hacer aquí. Vamos. Pero es que no tengo ni... A lo mejor, a lo mejor he abierto también la puerta de heal, al usar ese sistema. Genial, vale, está abriendo todas las cerraduras, con lo cual la de heal tiene que estar abierta. Vamos a buscar a heal. Hay algo, no estamos solos, eh. Me da igual, voy a correr todo lo que pueda, todo lo que pueda y más. Nada, heal, 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 no paso de los bichos, algo que me aparece al Tyrant de frente, que no lo descarto. Aquí estamos, vamos al fondo. Fondo, 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 fondo. Puerta, 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 puerta. Y ahora hay que salir hacia el ascensor, tío. Tengo una idea de cómo hacerlo. No sé dónde está el ascensor para escapar, eh. No descartéis que la palme otra vez, por no encontrar el ascensor, porque esto ahora va a depender de mi memoria con los mapas. Así que, estamos jodidos. Esa vez de la cerradura. Venga, vamos, heal. Ese sonido es algo persiguiéndonos, o es la musiquilla así de... Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Venga, vamos. Y ahora a ver cómo... Bueno, nos han dado un trofeo. ¿Qué harías sin mí? Supongo que por salvar allí. Vamos a ver, eh. Tengo que... De momento salimos de aquí. Llevo otra de hierbas, así que, en principio... No voy a atender demasiado a los bichos, salvo que aparezca el Tyrant. Y vamos a subir. Venga, vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Por dónde vamos? Salimos de aquí, escaleras arriba, ¿no? Me imagino. Yo creo que el asesor estaba en el piso de arriba inmediatamente. ¿Por aquí? Sí. Deactivando y liberando todos los bichos. El sistema de destrucción ha sido activado. Todos los personales deben de activar inmediatamente. Deactivando y liberar los bichos. Justina, seguro de estar yendo bien. El sistema de destrucción ha sido activado. Venga, Jim. Deactivando y liberando todos los bichos. ¡El sistema de destrucción ha sido activado! Seguro está yendo bien, tío. ¡Sí! Vale, bien, bien, bien. Aquí está Jim. Venga, Jim. Vámonos, vámonos de aquí. Deactivando y liberando todos los bichos. ¿Por dónde? Espera, ayer se ha quedado ahí mirando algo, eh. Aquí venimos. Vale. Ni veía lo que teníamos delante. Voy a pillar estas. Ah, creo que no tomamos espacio. Sí, sí tomamos espacio, vale. Si se le ha regalado la pascopeta nos viene genial y además la voy a equipar. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos ahora aquí. Ah, vale, tenemos que llegar allá al fondo. Me ha sido fácil, lo estoy viendo, eh. ¿Qué es esto, tío? Coger fusible. Sí, claro. Tendría que usarlo aquí el fusible. Sí, falta un fusible. Vamos a ponerlo ahí. Tres minutos para la detonación. Bien, Rebeca. Venga, vamos. Vale, las chicas se encargan, me gusta. Vamos arriba. Tres minutos, eh. Cuentas atrás. Uf, no me gustan nada las cuentas atrás, tío. Venga, tenemos munición, tenemos una de hierbas. A ver. A ver qué nos encontramos. Creo que el juego se acaba, gente. Uf, estoy... Bueno, bueno, vamos. Vamos. ¿Qué es esto? Coger bengalas. Sí. Creo que van a ser imprescindibles, ¿no? Y aquí... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué sitio es este, tío? Tenemos una especie de portón... Allí, aquí hay unas escaleras. Podemos subir por aquí. Pues... Pues, 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 no sé. Hay que hacer algo aquí, eh. A ver. De momento estoy dándole a la X. Juntándome a todo y no... Habrá que usar las bengalas aquí mismo. Pues, pues sí. ¿Tres bengalas? ¿Quién viene a mí? Vale. ¡Chris! ¿Estás bien? Sí. ¿Veis como el Tyrant no...? El Tyrant... O algo peor, ¿eh? No lo sé. ¡Madre mía! Hay hachazo y heal. ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Y eso, tío? No, no, no. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo estamos? Cuidado, eh. Espero que de un toque no me... Es que no lo veo ahora. Cuidado, cuidado, cuidado con él. Cuando prepare ataque, cuidado. ¡Madre mía! Nada, tengo que curarme. ¿Tengo que curarme? ¿Tengo que curarme? Sí, sí, vamos. ¿Tengo que curarme? Utilizar... Tenía que haber cogido esos botiquines, eh. A ver si lo haces, tío. Voy a equipar el Magno. Que no sé si será más potente. Vamos a ver cómo le haces a esto. Cuidado. Esquiva, esquiva. ¡Oh, tío! Aquí iba a conseguir esquivar. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Genial. Me gusta mucho esto. Cogelo, cógelo. Coger lanzacovetes. Sí. Pero equipar también. Sería buena idea. Estamos a un toque o dos, eh. Uf. Venga, venga, venga. Yo no sé cuántos veces necesita. Vale. 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 Me gusta. Me gusta el lanzacovetes. Un like por el lanzacovetes. Vamos, un like. Me lo doy yo a mí mismo. Like. Voy a entrar con mi traguente y me lo doy. Tenía que ser que... Creo gente que nos hemos acabado el juego. Lo mando por si acaso. Creo que ha terminado esta historia. Nos vamos en el helicóptero. Nos vamos con Jill, con Rebecca. Ahí tenemos la mansión Spencer. Ya no tenemos la mansión Spencer. La mansión Spencer ha desaparecido. Es el final de película con el helicóptero yendo hacia el sol. Qué guay. Vale. Muy bien. Bravo. Shinji Mikami y todo el equipo de Resident Evil. Muy bien. Vale, vale, vale. Esto parece la... Esto es el principio del juego. El principio del juego. Ahí tenemos los créditos. Qué guay. Bueno, pues por fin. Ya me he terminado el primer Resident Evil de todos. Clásicazo de juego. Un clásico de PlayStation 1. Bueno, hemos jugado la versión remaster, hecha sobre el remake de Gamecube. Y bueno, pues a mí me ha encantado. Me parece un juego redondísimo. Me parece una pasada. Y nada, bueno, ¿no? Vamos a dejar un poquito los créditos. A ver si hay algún tipo de escena post-créditos o qué. Y luego os comento muy brevemente qué me ha parecido, pero vamos. Mira, ahí tenemos a Jill como la versión vestida de otra forma, ¿no? Como en otra versión. Vestida más como en el Resident Evil 2. No, en el 2 son León y Claire, ¿no? Entonces es en el 3. Un poco, una especie de repaso, ¿eh? De todo el juego. Un resumen muy resumido de todo el juego. Mi escueto, pero ahí está. Ah, mira. La imagen de Wesker. Vale, pero esto es... Ah, esto debe ser la parte de Jill. Debe ser toda la parte de Jill. También se puede jugar con Jill. Entonces, esto que estamos viendo debe ser lo que pasa cuando juegas con Jill. Capcom. Gran obra. Gran obra... Chris, you did a fine job. Y un rasguña. Tiempo jugado, 19 horas y media, ¿eh? Críacios eliminadas, 100. Redondo. Trofeo de olidas leves. Munición usada, 369. Cintas de tinta usadas, 28. Ojetos de salud usados, 39. Cris tiene un nuevo traje. Tienes la llave del armario. Has desbloqueado un traje nuevo. Puedes cambiarte en el vestuario. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿En qué vestuario? ¿En qué vestuario, tío? Guardaremos partida. Vamos a guardarla, por ejemplo, aquí. Perfecto, datos guardados correctamente. Y de aquí vamos al título principal. Pantalla de inicio. Opciones. Vale. Una vez más. ¿Y qué pasa si lo digo una vez más? En nivel normal... Has desbloqueado un nuevo traje. Aquí lo vamos a poder ver. Vale, tenemos el Chris Redfield. Del Resident Evil más tirando al 5, al 6. ¡Ah, qué guay, tío! Me cae este traje. Y este traje así tan... Mola muchísimo, ¿eh? Con sus gafas ahí, con el gorro. Hostia, tío. Un poco horterilla, pero mola, mola. Vale, pues vamos a... Con esta imagen hemos terminado el Resident Evil 1. Por fin. Me alegro un mogollón de haberlo acabado aquí junto a vosotros y a vosotras en el canal. De haberlo traído Art of Gaming, porque es toda una obra de arte. Me parece un juegazo súper divertido. No voy a enrollarme haciendo análisis y nada, porque no soy analista de videojuegos ni lo pretendo. Pero simplemente voy a decir que es un juego... Es una remasterización que me parece que está tan bien hecha, tan divertida, tan estupenda, que podrían haberlo sacado ayer y me hubiera gustado lo mismo. Tendría el mismo valor. Un juego que envejece súper bien. Juego de survival horror, cámaras fijas, todo lo que tú quieras, pero... Vamos, viendo que recientemente han sacado algún título un poco de este mismo rol, ya sea con cámaras fijas y tal, como por ejemplo Tormented Souls, el género no es un género que haya caducado, ni mucho menos. Y me parece que este juego es una auténtica pasada. Si no lo habéis jugado, si aún queda alguien en este planeta que no lo ha jugado, recomiendo que lo juguéis, porque tanto con Chris o como con Jill, o a lo mejor en un modo un poco más difícil puede ser un poco más reto, y la historia está súper guay. Es una historia muy triste porque creo que al final la historia se centra mucho en la familia Trevor, en el George Trevor, que fue ese arquitecto de la mansión Spencer, y también vemos que le hacen un guillo en el Resident Evil Villas, en el Resident Evil 8, y de su familia, la familia de George Trevor, Jessica, la mujer que la utiliza, y su hija Lisa, que las utilizan para hacer experimentos. Spencer, el dueño de la, digamos, por lo que yo entiendo, el presidente de Umbrella, o quien creó Umbrella, pues cogen a este hombre y lo encierran en una sala para que muera ahí, supongo que para que se lleve a la tumba los secretos de la mansión Spencer, y a su familia, a Jessica y a Lisa, pues las utiliza para hacer experimentos con ella, para inocularles el virus A, el virus B, para hacer pruebas de ese virus, que ya vemos que llega incluso a su versión T, como este enemigo que vimos, a la versión T del virus con el Tyrant, al que nos enfrentamos al final, y es un juego divertidísimo, lo voy a volver a jugar seguro, porque quiero ver si lo consigo jugar más rápido, una vez que sabes dónde está todo, seguro que lo juegas súper rápido, seguro que en la mitad de tiempo, me atrevo a decir, que seguro que se puede hacer o incluso menos, y posiblemente lo juegue también con Jill, para ver en qué cosas cambia, porque ya he visto, por lo que he visto en esa cinemática, que hay cosas que son distintas con Jill, así que también quiero conocer esa parte, igual que hice en su día con Resident Evil 2, que lo jugué tanto con Leo como con Claire Redfield, la hermana de Chris Redfield, por cierto, y nada, pues os agradezco un montón, tanto si habéis visto la serie entera, como si habéis visto un capítulo, un trocito de algo, para ver cómo manqueaba o para ver cómo me pasaba alguna parte, pues bienvenidos, bienvenidas, y espero veros en otras series, en otros vídeos, seguimos viéndonos por Art of Gaming, si os ha gustado esto, pues podéis darle like, que ayuda mucho a los creadores de contenido, en este caso debo ser yo el creador, pues os agradezco mucho el like, comentarios, que es lo que más me mola, que me habléis de qué os ha parecido el juego, qué os ha gustado, qué no, todo, vamos a hablar de videojuegos, que es de lo que va a este canal, y lo que nos gusta, así que nada, nos vemos en Art of Gaming, cuidaos mucho, y un saludo, chao.